¿Cuál es su proyecto? Yo he dicho que su proyecto es franquista porque consiste básicamente en sacar a Franco del Valle de los Caídos. La única diferencia quizás en este caso, en esa declaración del señor Torra, es el nivel de cursilería al que ha llegado. Pijos reaccionarios, niñatos totalitarios, consentidos subvencionados, a los que pagamos todos para que secuestren la universidad pública. Ustedes dicen que un silencio es uno. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? ¿Por qué se aceptan ruedas de prensa para los señores Sánchez y Junqueras y no para cualquier preso por corrupción, violación o lo que sea? Para todos los españoles. Votar a la Constitución es conmovedor, señor Rufián. Estoy conmovidísima. No hay una organización de machos que se dediquen a matar a mujeres. Élite nacionalista catalana, el vulgo manchego, la casta berchale por un lado, la plebe extremeña, no sé dónde colocaría a usted andalucía. No hay una ideología detrás de la violencia de pareja. Eso es lo más grave que ha pasado desde el año 78. Más grave que Tejero y Milán con los tanques. Esto es una movilización, esto es un golpe muy peligroso porque es un golpe, lo que podrían llamar ahora los golpes posmodernos. Tiene que pasar a la ley. Por tanto, a las mujeres, por favor, este 28 de abril. Porque es importante para nuestras vidas. Salieron, por ejemplo, Miseta de la época o, no sé, Funillera o, no sé, alguna ministra o vicepresidenta o por ahí sugiriendo, pidiendo, reclamando, anticipándose. Por favor, indulten a Tejero y a Milán. A que eso no pasó nunca. Bien, pues eso pasa ahora. No hay palabra más manoseada que el diálogo, ¿eh? Repita y diga conmigo, españoles, el Partido Socialista no volverá a entrar a golpistas. Se aceptó al nacionalismo, lo he dicho una vez, y no va con segundas, de verdad. Como animal de compañía. Muchas gracias. Ya que limpias están nuestras manos.